¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, lo sé, ayer hablamos del Sol de los Anillos, pero es que justo al cabo de un rato de grabar mi vídeo, sacaron más información. Así que vamos a hacer la segunda parte, pero os prometo que va a ser la última vez que voy a hablar del tema del Sol de los Anillos en el canal, es la tercera vez ya que hablamos de ello, y realmente todo lo que rodea, toda la información que han dado y todas las noticias nuevas sobre esta colección, expansión de Magic, son malas noticias, ¿vale? O sea, no es nada muy positivo que digamos para lo que es el juego y para los jugadores, que al fin y al cabo es lo importante, ¿no? Al menos desde nuestro punto de vista. Bien, Sol de los Anillos va a ser una colección que va a salir en julio y que solamente va a ser legal en formatos físicos de Modern hacia atrás, es decir, Modern, Legacy, Vintage y Commander, y en formato Magic Arena, en formato digital, va a ser legal únicamente en histórico, eso es lo que nos dijeron, pero ayer añadieron también alquimia. Por tanto, ahora ya sí que sí, ya se ha encargado alquimia del todo. ¿Por qué? Porque es imposible seguir el ritmo. Es decir, alquimia se supone que es igual que estándar, pero con unas mini colecciones extras que sacan cada poco tiempo. Pues ahora van a sacar otras 250 cartas o 300 aún adicionales extras a las que ya son adicionales, al propio formato. Entre que el formato no gusta, que casi nadie lo juega, y que estéis sacando una cantidad de producto de alquimia que es totalmente inabarcable, Magic a día de hoy es inabarcable, es imposible jugar a cosas, te embarcan. Magic te embarca en cosas. No, no, si juegas este formato y a los 6 meses te ha sacado 400 colecciones nuevas de ese formato, que al final es que es imposible seguir el ritmo. Bueno, vamos a hablar un poquito más del tema de los anillos y de por qué no voy a hablar más de los anillos en este canal. Bien, ya conocemos la carta del anillo único, ha dado mucho que hablar. Ayer la comentamos, es una carta que, bueno, no me parece demasiado buena para los formatos en los cuales es legal. Quizás alquimia, quizás el único formato en el cual podría haber juego, porque alquimia es una especie de estándar ampliado, pero como digo, es una carta que podría ser buena en estándar, pero no en los formatos en los cuales la han lanzado. Bien, un par de cartas. Una de ellas sí que la conocíamos, Frodo la ruina de Sauron, la vimos en inglés hace unas semanas porque fue un pequeño adelanto sobre ella. Y la que sí que es nueva, Sansagaz el intrépido. Bien, por 2 es un 2-1 con destello, es decir, que se puede jugar en cualquier momento a velocidad instantánea, podríamos decir. Es que tú la legendaria también, plebeyo y mediano. Y dice que cuando entra en juego, eliges hasta una carta de permanente objetivo en tu cementerio que haya ido allí desde el campo de batalla de este turno y la regresa a tu mano. Y luego el anillo te tienta. Todavía no sabemos muy bien qué es esto de que el anillo te tiente, pero me imagino que habrá alguna forma de simbolizar con contadores o con lo que sea, las veces que el anillo te ha tentado y algunas cartas en función de, oh, te ha tentado 4 veces, pues hace esto. Ese tipo de cosas, ¿vale? Simplemente es como poner contadores que demarquen que ha ocurrido algo y ya está. Y cuando haya ocurrido 3 o 4 veces, pues ya está. Por cierto, este Sansagaz se parece bastante al de la película, lo digo por la cara, ¿no? Ese actor, que además es un actor bastante conocido porque salía en los Goonies y luego en esos anillos. O sea, un actor muy querido para los viejos como yo. Bien, cartas nuevas. Gollum, maquinador, paciente. O sea, hoy el vídeo va a ser de spoilers y de novedades al tema de la emisión de estas cartas. Luego hablamos de ello. Gollum, maquinador, paciente, por 2. Es un 3-1. Cuando deja el juego, el anillo te tienta, ¿vale? Me imagino como os decía. No lo han especificado todavía, no hay información exacta sobre esto, pero vamos, tiene pinta de que cuantas más veces te haya tentado, pues algunas cartas interactuarán más o menos de alguna manera, ¿no? Simplemente. Bueno, pues puedes pagar un mana negro y sacrificar una criatura cualquiera para regresar a Gollum del cementerio a tu mano. No es una carta tampoco muy llamativa. De hecho, Sansagat tampoco es muy bueno para los formatos en los cuales es legal. Algo parecido pasa con Gollum. Es decir, están sacando cartas de nivel de calidad, digamos, de estándar, pero no van a ser legales en estándar, sino en formatos en los cuales el nivel de calidad que se exige es más alto porque son colecciones... Son, perdón, formatos con más años. Entonces hay muchísimas cartas y el nivel para pasar el corte, pues es ese. No me apasionan tampoco los dibujos, ¿eh? Sinceramente. No me llaman demasiado la atención. Este de aquí de la derecha parece casi una escena de la película. Este de aquí de la izquierda no me gusta demasiado el estilo. El Gollum este, pues un dibujo bastante sencillo. Y tenemos por aquí el Monte del Destino, que creo que ayer lo comentamos, ¿verdad? El Monte del Destino. Sí, ayer lo comentamos. Que es una tierra legendaria, va a ser mítica y no va a ser demasiado buena. Ah, por cierto, que no lo he comentado. Gollum, a pesar de ser criatura legendaria también, al igual que Frodo o Sam, va a ser una carta infrecuente, lo cual es bastante curioso, ¿no? Bueno, el Monte del Destino es una carta muy lenta, muy pesada para formatos en los cuales va a ser legal y no van a ser... No va a ser estándar ese formato, ¿no? Bueno, también comentamos Gandalf el Gris. Ayer lo estuvimos diciendo. Qué casualidad que Gandalf el Gris es azul-rojo. Y esta carta que creo que sí que era nueva, lo vimos ayer. No puedes pasar, no recuerdo ahora mismo. Instantáneo de destruir a criatura adjetivo que bloqueó o fue bloqueada por una criatura legendaria este turno. Una carta para limita. No es una carta que vaya a ser jugable en ningún tipo de formato construido porque requiere ataques, bloqueos, con criaturas legendarias de por medio. Entonces es una carta para los mazos preconstruidos probablemente. Los mazos preconstruidos son mazos que están muy bien para jugadores que se inician. Entonces, bueno, te compras un par de mazos con un amigo, ¿vale? Te compras uno para ti y otro para tu amigo y jugáis un mazo contra otro. Entonces ya veis que tú eres legendaria es porque es así como está diseñado este tipo de mazos. Y hay muchos ataques, muchos bloqueos. Y este no puedes pasar, pues es ideal para este tipo de partidas. Pero no para un magic competitivo real. Perdonadme. Explicación. Me estaba comiendo unos doritos. Y me estoy atragantándome los doritos, sí, así de triste es. Bueno, vamos a continuar. Aplazar. Esta carta es una reedición del Remand. Remand. Es exactamente igual que el Remand, solo que el Remand era una carta azul. Pues la van a sacar en el color blanco. Una de las mejores cartas de la historia, sinceramente, el Remand. Uno de los mejores contrahechizos. Al cual va a tener acceso también el color blanco. Una carta bastante buena, bastante interesante y va a ser infrecuente. Y Tom Bombadil. Un personaje que, por cierto, por ejemplo, en las películas no salía. Y todos los fans de la saga de los anillos, de los libros y eso, siempre se han quejado muchísimo de que Tom Bombadil, que es un personaje importante, se quedase fuera de los libros. Vi una entrevista que hacían al director Señor de los Anillos y decía que es que no le encajaba en el guión, que no era capaz de meterlo en el guión a Tom Bombadil. Bueno, pues es la pena, pero aquí lo podemos ver. Por cinco es un 4-4, que otra legendaria, bardo y deidad. Y dice que mientras haya cuatro o más contadores de sabiduría entre las sagas que controlas, las sagas son esos encantamientos que entran, que cada turno se les pone un contador. Bueno, pues sus contadores se llaman contadores de sabiduría. El caso es que si tienes cuatro o más contadores en total de sabiduría sobre esas sagas, Tom Bombadil tiene las habilidades de Antimaleficio e Indestructible. O sea, de momento, por 5-4-4, flojo, ¿vale? Pide un requisito un poco complicado para tener simplemente un par de habilidades interesantes como son Antimaleficio e Indestructible. Antimaleficio que no puede ser objetivo de hechizos o habilidades del rival. Siempre que la última habilidad de capítulo de una saga que controlas se resuelva, muestra, o sea, es decir, cuando una saga llega a su fin, o sea, para un mazo de sagas, las sagas no son especialmente buenas. O sea, sí, hay sagas buenas, pero montar un mazo que esté diseñado en torno a las sagas no va a ser bueno en general. Bueno, pues muestras cartas de la parte superior del mazo hasta que muestres una carta de saga que la pone directamente en juego. La verdad es que es muy bueno con sagas, ¿vale? Tom Bombadil. El problema es que suena a mazo más bien casual. Se nota que esta colección la están orientando un poquito al plano casual. Saben que, y es a lo que iba, yo no voy a seguir dando mucho más interés a esta colección porque no la voy a comprar. Al final, o sea, yo iba con mucha ilusión, iba a comprar esta colección, iba a tener una colección completa, pero al final, pues bueno, un estilo artístico de los dibujos que tampoco me enamora, sinceramente, y veo que es más de lo mismo. Más y más y más cartas. Sí, puede que estén mejor o peor, son cartas más casual. Se ve que está orientada esta colección orientada a los jugadores que no juegan a Magic. Quieren que gente de fuera de Magic entre a jugar a Magic a través de la colección del Señor de los Anillos, ¿no? Es evidente que es un anzuelo que están lanzando ahí a muchos jugadores. Y yo creo que va a ser un fracaso en ese sentido porque lo que van a provocar es que muchos jugadores de Magic no la compremos. Es que, sinceramente, no compréis esta colección. Es que no tiene sentido comprar esta colección porque no vais a jugar ninguna de sus cartas jamás en ningún formato. No es legal en estándar y es muy floja para Modern, Legacy, Vintage o para Commander, incluso. Son cartas muy casuales, como estamos viendo. Y sí, a lo mejor si te estás iniciando o si eres un fan del Señor de los Anillos, pues bueno, pero es que ni con esas. Es decir, si eres jugador de toda la vida de Magic o jugador de Magic competitivo, mínimamente competitivo, ya no vas a tener interés en esta colección porque las cartas no te sirven para nada, más que para comprarlas y luego especular con ellas para revenderlas y tal. Y si no jugabas a Magic, es que la gente que no juega a Magic ya sabe que Magic existe y más aún los Señor de los Anillos. Si alguien no juega a Magic es porque no le da la gana jugar a Magic. Han tenido 30 años para jugar a Magic, han sacado colecciones de otro tipo y si no han querido jugar a Magic es porque no quieren jugar a Magic y que me saques cartas de Son de los Anillos no va a hacer que la gente las compre o juegue con ello. Yo no lo veo nada claro, ¿eh? No es una colección diseñada realmente para los jugadores. Bueno, vamos a ver, ¿qué es esto? Y aquí ya viene la lotería. Me parece muy mal el tema de las loot boxes, el tema de la lotería. La lotería me parece fatal, por ejemplo. La lotería es una cosa que en muchos países es legal, el tema de la lotería o los juegos, las casas de apuestas y este tipo de cosas, pero a mí sinceramente me parece una estafa. Me parece una estafa porque todo el tema de loterías, sobre todo la lotería en general y el tema de los casinos y todo esto porque se sabe sistemáticamente que por cada euro que tú gastas te van a devolver 50 céntimos. O sea, sales perdiendo siempre. Lógicamente, el único que gana es el que lo organiza, ¿no? O sea, es que es una estafa, básicamente. Te dan algo que vale 50 céntimos, que es ese billete de lotería, por poner una cifra redonda cualquiera, a cambio de un euro. Es decir, solamente ganan ellos y si no ganasen, no lo harían. Así que esto es un poco más o menos lo mismo. Este es el anillo único. Fijaos aquí, uno de uno. Van a meter aleatoriamente en los sobres de coleccionista y en los bundles, en los bundles que hay que vienen no sé cuántos sobres, van a meter un anillo único que va a estar en cualquiera de esos sobres. ¿Vale? Van a vender 100.000 sobres, un millón de sobres, los sobres que sean. Pues uno de esos sobres va a contener un anillo único y va a ser este de aquí, va a ser exclusivo. ¿Vale? Es la carta, aquí lo podéis, de cero de uno, o sea, uno de uno, la carta más exclusiva de la historia de Magic, salvo la del campeón del mundo del año 1996, que le hicieron una carta que solo tiene él, se la regalaron. Esta va a ser la otra carta de la historia de Magic, de la cual solamente va a existir una copia, este anillo único. Y, claro, la gente ya está hablando de cuánto va a valer esta carta, cuánto va a valer, 50.000 dólares, 100.000 dólares, un millón de dólares, se habla de cifras muy locas, muy absurdas sobre esta carta, porque va a ser la carta más exclusiva de la historia. Yo digo lo siguiente, mi apuesta es la siguiente con esta carta. Jamás sabremos quién la ha abierto. Si es que alguien la llega a abrir algún día, pensad que mucho material sellado de Magic ni siquiera se llega a abrir. Cajas y cajas de sobres y sobres que nunca jamás se llegan a abrir, que quedan guardados, almacenados en sitios o gente coleccionista que guarda solamente las cajas o los sobres y que nunca llegan a abrir esos sobres. Y este anillo creo que nunca lo veremos, creo que nunca va a salir a la luz. También puede ocurrir que no lo impriman. ¿Por qué? Porque es un incentivo, un engaño, básicamente, para que la gente compre y compre y compre sobres esperando que les salga esto. No te va a salir en la vida. Si se hacen... O sea, la probabilidad va a ser pequeñísima, pequeñísima, pequeñísima. Lo que van a conseguir es que se vendan muchísimos sobres. Podrían no imprimirlo, porque si no lo imprimiesen, la gente seguiría comprando. Mientras no se sepa que este anillo sea abierto, van a seguir vendiendo sobres. Es un poco la filosofía empresarial, predatoria, que podríamos decir. Es bonito porque está así con letras élficas y es una carta súper exclusiva, pero mi apuesta es que probablemente nunca volvamos a ver esta carta jamás porque o bien no se llega a abrir nunca el sobre en el que está o bien se pierda, se destruya o lo que sea. Puede ocurrir. De hecho, hemos visto cartas en el de basurero hace muy poquito tiempo de Magic. Puede ocurrir que la persona que abra este anillo no sepa ni lo que es y lo guarde en una caja de zapatos o lo tire a la basura o cualquier cosa de ese estilo. Porque si es cierto lo que nos dice Magic, Magic nos dice que la mayoría de los jugadores de Magic el 90% o algo así son jugadores casuales que no tienen ni idea de nada. Por tanto, lo más probable es que ese sobre lo abra este anillo una persona que no sepa nada de Magic y lo vea como una carta más y lo guarde como coleccionismo o lo tire o lo que sea. Así que esa es mi apuesta. Yo creo que nunca sabemos de él. Bien, la búsqueda del anillo único. ¿Dónde está? Como digo, esto ya es jugar a la lotería, loot boxes, economía predatoria, el baiteo a la gente para que compre sobres vendiéndoles que van a ganar no sé cuánto dinero si abren este anillo, etcétera, etcétera. Y no me gusta la lotería y no me gusta que Magic lo conviertan en esto, en un cachandeo como no había sido nunca. Bueno, el anillo normal, el anillo único normal, el diseño normal y corriente, pues sale en todos los tipos de sobres como podéis ver aquí. Luego tenemos esta otra versión de arte expandido, de arte alternativo también distinto, que no saldrá en los sobres de draft y de edición porque hay tantísimos productos sellados ya en Magic que ya te pierdes, ya no sabes ni qué clase de sobres hay ni qué sobres no hay. Luego este otro que es como el original pero igual de arte extendido, no saldrá en estos sobres y sí saldrán estos de aquí. Y luego por último, el anillo verdaderamente único, como veis aquí, la versión seriada 1 de 1, solamente puede salir en el bundle este que os decía antes de regalo que se llama porque incluye sobres de coleccionista y puede salir en esos sobres de coleccionista encima para que compréis también bundles o en un sobre de coleccionista normal. Lo más probable es que aparezca... Si es que... Es que... Si yo fuese... Si yo fuese wizard si quisiera maximizar el beneficio y tuviese su misma filosofía de vida, sencillamente no imprimiría esa carta, no la imprimiría o la imprimiría dentro de un año y la metiría en un producto dentro de un año por si acaso alguien se queja. De todas maneras, como va a ser... Si no aparece esta carta va a ser indemostrable que no ha aparecido, que no la han imprimido siquiera, ¿no? No estoy yo muy seguro de qué va a pasar con esto. O, peor aún, puede que resulte que salte la sospecha enorme ¡Ay, qué casualidad! Le ha salido el anillo único a alguien concreto que casualmente les beneficia a ellos o es un amiguete o es alguien en particular. ¿Sabéis lo que quiero decir? Que o bien no aparece nunca, lo cual va a ser sospechoso, o bien aparece en manos de alguien, lo cual va a ser sospechoso. Es que va a ser sospechoso pase lo que pase. Si no aparece, ¿por qué no ha aparecido? Y si aparece ese anillo único, ¿por qué? ¿Y por qué a esa persona le ha tocado? Vamos a indagar, vamos a investigar, a ver si es que se lo han dado o lo que sea. O sea, una cosa súper... Porque si va a valer tanto, si va a valer un millón de dólares, pues para eso lo imprimen, se lo quedan ellos y dicen que les ha salido ellos y ya está, ¿no? Bueno, ya aquí volviendo a los locos. Bien, hay anillos de poder en esta colección, pero tranquilos, no van a ser legales salvo... Bueno, me explico. Estas cartas de aquí que habéis aquí no son los anillos de poder, ¿vale? Son la carta Solring. El Solring es una carta que existe desde agosto de 1993. Es una de las cartas más conocidas de Magic y es un artefacto que por uno lo giras y da dos manas incoloros. Sencillamente, ese es el Solring. El Solring es una carta que está prohibida en todos los formatos, excepto en dos formatos que son Pintash y Commander, en los cuales está restringida a una sola copia. El Solring es una carta que ha sido reeditada muchísimas veces, ¿vale? Así que no vale nada, ¿vale? Céntimos un Solring. Bueno, pues estos anillos de poder son simplemente reediciones del Solring, pero ambientadas en el mundillo de los Anillos. O sea, si os salen algún sobre no vais a poder jugarlos en ningún formato porque están prohibidos, ¿vale? Salvo Legacy, perdón, salvo Vintage y Commander. En Legacy no están permitidos. De hecho, este símbolo que veis aquí es el símbolo de Commander, ¿vale? Como diciéndonos que lo sacan para Commander y saldrán productos orientados a Commander en un principio, creo, bueno, supongo que estos saldrán también en los sobres de coleccionista y tal. Bueno, el caso es que este es el anillo de los elfos, este es el anillo de los enanos y aquí a la derecha tenéis el anillo de los hombres, de los humanos. Pone ahí. Bueno, en lugar de hombres, que es la terminología típica de los anillos, dicen humano, que es la terminología típica de Magic. Vale, además, te pueden salir la versión normal que estáis viendo aquí delante o versiones especiales seriadas. Igual que el anillo único este, el verdaderamente único, está seriado y tiene una sola unidad, uno de uno, estos pueden aparecer seriados. Como nos dicen por aquí, van a hacer 300 copias seriadas de la versión foil, es decir, brillante, de la versión élfica, 700 de la versión de los enanos y 900 de la versión de los hombres, de los humanos. Y no foil, van a hacer 3.000 copias, una tirada seriada de 3.000 copias, te puede tocar la unidad 2.453 y vendrá, que es la 2.453 de 3.000. La de los enanos 7.000 copias y la de los humanos 9.000 copias va a ser la tirada total de estas versiones especiales de los anillos Solry, que en español se llama Anillo Solar, una carta que ya existía que no vale nada, que sí, es bonita a nivel lore y eso, pero como digo, es otro baiteo, otro gancho para que compremos sobres. Y diréis, ah, bueno, por cierto, si me he dado cuenta, los elfos, creo, si no lo puedo mal, recibían 3 anillos de Sauron, los enanos recibían 7 anillos y los humanos 9 anillos, los reyes de los humanos. Entonces, al final, esto creo que está también un poco ahí con el tema del lore, para que podamos, ay, Dios mío, me voy a morir, maldito Doritos. Bueno, el caso es que aquí podéis ver las imágenes, como veis, ah, vale, estas no van a ser seriadas, que lo he dicho mal, las versiones no foil no van a ser seriadas, pero van a imprimir solo 3.000, solo que sin numerito de serie, y en cambio las foil sí van a tener numerito de serie, y van a ser 300 de los enanos, no, 300 de los elfos, perdón, 900 de los humanos, de los hombres, podríamos decir. Bueno, si queréis pausar y leer un poquito más el texto, podéis, vale, pero hay muchísima más información. Yo al final lo que veo aquí es, venga, va, shut up and take my money. Las cartas no valen para nada, no las vais a jugar, porque no se pueden jugar, básicamente, estos soul rings, o sea, tengo ya 100.000 copias de soul rings, no me hacen falta. No vamos a jugar estas cartas en ningún formato, porque son demasiado flojas para cualquier formato en los cuales son legales, solamente quieren enganchar a jugadores nuevos con cartas con mecánicas o ya conocidas, como es el caso de la plazar, que básicamente ese es un remando, una carta que ya existía, o bien orientadas a commander, a jugadores casuales que jueguen estos mazos preconstruidos, o sea, se ve un... es que es un desastre, es que se ve clarísimamente la intención es dinero. La intención no es mejorar el juego, esto va a empeorar el juego, lógicamente, porque, bueno, empeorarlo, tampoco lo va a empeorar, pero claro, la idea sería que cuando hacen algo por su juego sea para mejorarlo, no para dejarlo igual, no sé. La verdad es que no, la verdad es que tampoco me perjudica a mí personalmente, salvo el enfado que pueda pillar o que ha pillado, a ver, no soy yo el único, está toda la comunidad de Magic igual, bastante mosqueada, bastante disgustada, como que no ha gustado nada el tema en este, vale, más detalles. Este es el símbolo de la versión normal de la colección y este es el símbolo de la versión de Commander. Sacarán algunos productos exclusivos de Commander, orientados a Commander, es el formato de 100 cartas, una copia solo por mazo, etcétera, etcétera, y serán mazos preconstruidos y cosas del estilo, ¿vale? Tendrán este símbolo a las cartas exclusivas, porque habrá cartas exclusivas que serán solo para Commander. Por cierto, todas las cartas de Commander también son legales en vintage, son como los formatos viejos y tal. Bueno, pues eso, para resumirlo, porque no me voy a poner aquí a explicar todo, ¿no? Bueno, aquí está explicado lo de la legalidad. Va a ser legal en lo que os decía antes, Modern, Legacy, Vintage, Commander, ¿no? Y el Commander va a ser legal, ah, también es en Legacy, perdón, me da culpa, lo he dicho mal. Commander es legal en los productos de Commander en Vintage y en Commander, como había dicho, pero también en Legacy, lo he dicho mal, sí, tendría que haber acordado de ese pequeño detalle, como hace ya muchos años que no juego a Legacy en Magic Arena, yo creo recordar que habían dicho que histórico, nada más, que lo de Alquimia es nuevo, yo creo que no lo habían dicho nunca, si estoy equivocado en los comentarios me lo decís debajo, pero yo he estado revisando y no he encontrado que dijesen Alquimia, yo solamente recordaba que habían hablado de histórico. Vale, y lógicamente los productos, las cartas exclusivas de Commander no son legales en Magic Arena porque Magic Arena no tiene ninguno de estos formatos, ¿no? Bien, fechas importantes, Magic On, ¿qué nombre más malo para un evento? ¿qué más por aquí? ¿qué tenemos por aquí? Adelantos de cartas del 30 de mayo al 9 de junio, obviamente no me han dado ninguna carta de presentación porque se las dan a los amigos que les caen bien y a los que les hacen la pelota, entonces como yo no soy una persona que tenga la necesidad de mentir, de engañar a mi público ni de deciros nada, pues no me dan presentaciones de cartas, no me dan nada, básicamente me tengo que buscar mis castañas, pero bueno, a cambio, tengo la mejor comunidad del mundo y comunidad que sabe que yo siempre que digo algo lo digo de corazón, lo digo de verdad y no porque me ha comprado Magic, Adelantos de commander el 8 de junio, bueno, el caso, las fechas que nos importan, lanzamiento, dije antes 8 de julio, ¿puede ser? Creo que me equivoqué con la fecha, dije, ¿cuál es el lanzamiento? Ah, vale, 20 de junio, perdón, creo que al principio del vídeo dije julio, pero es junio, 20 de junio sale para Magic Arena, a ver, yo no lo voy a comprar, o sea, que no me esperen a mí que compre algo de esto, y en Magic Físico el 23 de junio, ahí tenéis más fechas de cosas, 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 eventos y más productos y más cosas y más cosas, ¿no? Vale, sigo, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, estas son cartas promocionales by a box, es decir, compras una caja entera de 36 sobres, supongo que serán, aunque no sé si esto está confirmado, creo que sí, y que va a valer una fortuna, por cierto, los precios ya sí que están confirmados porque muchos distribuidores y muchas tiendas ya han puesto sus precios oficiales y los precios van a ser disparatadamente caros, va a ser carísimo el producto, o sea, más aún para que yo no lo compre, y como podéis ver tienen el simbolito de Commander porque estas de aquí, estas cartas no van a ser legales en Modern, que es el formato, ni tampoco van a salir para Magic Arena, tampoco estas cartas van a estar en Magic Arena porque no existen en Magic Arena para empezar, bueno, esta sí, el gran cromlet sí que existe, ¿vale? Pero el puente engañoso y real no existen en Magic Arena en ningún formato y estas cartas que van a ser las que te van a regalar con la valla box, o sea, a comprar una caja de sobres de esta colección, si no me equivoco, pues te van a dar el gran cromlet, que es una carta que estaba en Standard hace un par de años, el puente engañoso, que es una de las mejores cartas de la historia de Magic, la verdad es que es potente, pero bueno, es una carta que, bueno, ha sido bastante, no sé si ha sido tampoco demasiado evitada, lo que pasa es que es para Commander y ahora mismo es legal en pocos formatos, no cambia mucho esto, y el erial es una carta que ha sido muy cara, que ha sido muy valiosa y muy buscada y no sé a día de hoy qué precio tiene, pero solamente es legal en Legacy, vintage, y Commander, vintage y Commander, una copia, y en Legacy, en Legacy se pueden jugar las cuatro copias, si no recuerdo mal, del erial, bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿esto por qué? ¿por qué están repetidas? Me he perdido, aquí salen en inglés y arriba en español, no sé por qué, no me lo quiero leer tampoco, lo leéis vosotros si queréis, vale, ¿qué más tenemos por aquí? además hoy tenemos otro artefacto que mostraros, la carta promocional de Vallabox del Señor de los Anillos tratos hacia la media, pero entonces, ¿qué es esto que era? A ver que lo lea, cada caja de sobres de draft, que son los sobres de 15, voy a leerlo porque al final si no me pierdo, cada caja de sobres de draft, que son los de 15 cartas, de edición, que son de 12 cartas, y de coleccionista, que son los especiales super caros que traen todas las cartas ahí casi foil, versiones alternativas que valen 25 euros más o menos, incluye una carta especial foil tradicional, es decir, estas, con el foil tradicional de toda la vida de reinos y reliquias, vale, reinos y reliquias es el nombre de las cartas adicionales que han metido en el Señor de los Anillos que no son legales en Modern, ni tampoco lo serán en Histórico o Alquimia porque en Magic Arena ni siquiera saldrán, no lo pone en ningún sitio, pero en Magic Arena no van a salir estas cartas, ¿no? Bien, y hay en total de 30 cartas especiales de reinos y reliquias, todas ellas cartas de tierra o de artefactos raras míticas sin borde, con el código de la colección LTC, que es el que aparece aquí abajo a la izquierda, los sobres de coleccionista, vale, entonces, estas versiones foil tradicional solamente como Viabox y estas versiones que pueden ser No Foil o Search Foil que vete a saber cómo es ese foil, saldrán en sobres de coleccionista únicamente, en los sobres caros esos de 25 euros, que son ahí más cartas pero bueno, un poquito especiales y luego además Viabox del Señor de los Anillos, carta promocional, si pides por anticipado o compras una caja de sobres de draft, edición, coleccionista o Jumpstart recibirás también pone una versión temática de las botas del pionero hasta agotar existencia estas son limitadas simbolito de colección normal no de Commander porque esta carta es legal en moda no es una redicción, esta carta la han reditado 100 veces o sea, es una carta normal, simplemente un regalo extra por comprar esos productos seguimos kit de inicio kit de inicio típico pack con dos mazos preconstruidos listos para jugar no sé cuánto valdrá 10, 15, 20 euros lo que valga pero es ideal para alguien que no ha jugado nunca entonces tranquilos que lo que va a ocurrir es que la gente va a ir a la tienda gente que es fan de son enseños y nunca ha jugado Magic y le van a decir mira, cómprate esto y te van a comprar la carta de Aragorn y Arwen y la carta esta que es de del señor ese del malo de la peli ¿cómo es posible que no me salga que no me salga el nombre? de Sauron perdón, perdón mi cabeza estoy fatal estoy fatal de la cabeza bueno de Sauron tenemos aquí Sauron Aragorn y Arwen ya los habíamos visto pero Sauron creo que es nuevo creo que ayer no lo comentamos ¿verdad? Sauron no me parece malo del todo lo que pasa es que es un coste 5 un 4x4x5 para formatos antiguos en los cuales va a ser legal esta carta es muy flojete quizás en Magic Arena en Alquimia pueda ser bueno cuando Sauron el ojo sin párpados entra al campo de batalla gana el control de la criatura objetivo que controla un oponente hasta final del turno robas una criatura la enderezas y le das prisa al final del turno la devuelves pero ya te puedes buscar tus castañas para sacrificarla de alguna manera y no devolvérsela al rival no me parece mala esta carta la verdad para estándar estaría bien al menos en Magic Arena será legal en Alquimia que es parecido a estándar y además puedes pagar 3 para darle más 2 más 0 a todas tus criaturas incluido el propio Sauron lo puedes pagar todas las veces que quieras y además hacer perder dos vidas al rival la carta Sauron no es mala del todo la de Aragorn y Arwen que ya lo habíamos hecho hace un par de semanas es flojillo el bundle el bundle famoso que incluye 8 sobres de set pero este no es porque el bundle que hablábamos antes en el cual puede aparecer el arnillo único verdadero ese es un bundle de regalos se llama gift bundle o algo por el estilo este es el bundle normal que viene con 8 sobres y no sé qué más y tierras básicas 20 foil 20 no foil ah no si eso 20 foil tradicionales y 20 no foil vale Frodo y Sam Samwise nunca había visto el nombre de Sam Saad en inglés y yo pensaba que era Sam Sagaz de nombre y apellido pero es Samwise o sea Sam Sagaz Wise es sabio listo inteligente Wise sería sabio alguien con sabiduría entonces claro en español cuando lo tradujeron hace ya muchos años hace muchas décadas que tradujeron el señor de los anillos el traductor dijo como lo llamamos Sam el sabio de hecho no parece nada sabio la verdad así que dijeron Sam Sagaz suena bien y la verdad es que suena bastante cacofónico y bastante bonito vale estos bundles incluyen además ah vale vale el bundle este que estamos viendo aquí de 8 sobres podríamos ver precios si me animáis en los comentarios debajo del vídeo os comento los precios vale el próximo día de todos estos packs de las cartas de los sobres de todo vale pero aún queda mucho si sale en junio quedan 3 meses estos bundles incluyen además un conjunto exclusivo de variantes con una de las características las cartas de escena sin borde esta carta de Frodo en el monte del destino y Sam en el monte del destino Sam Sagaz Samwise nunca lo había visto en inglés y me ha llamado mucho la atención luego Gollum y el anillo único está esta imagen la de la derecha del anillo único si la habíamos visto antes y el Gollum que habíamos visto antes que es una carta bastante floja por 2-1-3-1 esta carta lo mismo no sería jugable ni en estándar siquiera el Frodo podría ser jugable en estándar Sam podría ser jugable en estándar Gollum muy residual el anillo único podría ser jugable en estándar pero no son cartas buenas para los formatos pack de presentación viene con 6 sobres para jugar la presentación y juegas con los 6 sobres con lo que te salga de los 6 sobres y vienen con una carta promocional adicional estos packs estos packs de presentación que se llaman si nunca habéis jugado una presentación id a vuestra tienda de Magic más cercana y jugad una presentación porque es lo más divertido que hay tendrá el lugar del 16 al 22 de junio acercad a vuestra tienda de confianza y preguntad merecen mucho la pena las presentaciones son las mejores de Magic vale el tema de los mazos de Commander no me voy a parar a leer estas cartas vale Sam ayudante leal Radagast Radagast me encanta el personaje y Solring One More Time anillo solar aquí para que podáis ver lo que es el anillo solar vale el Solring que es el que hemos visto más arriba de los enanos de los elfos de los hombres un artefacto que cuesta uno lo giras y da dos de mana es uno de los mejores artefactos de la historia de Magic vale una de las vamos a decir de las 10-20 de las 20 mejores cartas de la historia de todo Magic vale son cartas exclusivas para Commander no me voy a ponerle a leerlas porque ni juego Commander ni me interesa ni lo voy a jugar parece ser de momento no lo voy a jugar entonces son cartas exclusivas de estos mazos preconstruidos de Commander que traerán algunas cartas adicionales exclusivas los mazos son estos que podéis ver aquí jinetes de Rohan oh es que quien no quiere comprar un no voy a comprar esto vale no voy a comprar nada de Solring los anillos porque me parece que es un engañabogos me parece que es sacar el dinero de la gente ya por sacárselo pero la verdad es que acabo de leer el nombre de este mazo jinetes de Rohan es que oigo la frase jinetes de Rohan y se ponen los pelos de punta me lo quiero comprar no voy a comprarlo no lo compréis vale este se llama Comilla y Comunidad creo que los elfos digo los elfos perdón los hobbits van a tener temática con fichas de comida las fichas de comida eran unos artefactos que normalmente se ponían en juego de forma automática al jugar una carta o lo que sea y esos artefactos los podías sacrificar pagando dos para que te tiesen tres vidas no son la gran cosa pero si tienen sinergias con otras cartas empiezan a ser interesantes concilio élfico y las huestes de Mordor veis estos nombres no están mal pero no me dicen nada en cambio jinetes de rojan es que se me ponen los pelos de punta solo de irlo por si no lo sabéis yo todos los años lo dije en el vídeo ayer yo nunca he leído las novelas de lesiones de ellos si me leí la mitad del hobbit y me aburrí lo dejé quizás era muy pequeño cuando lo leí y por eso no me gustó mucho pero las películas las veo todos los años enteras en versión extendida todos los años las seis películas porque el hobbit la primera peli del hobbit me gusta muchísimo vale la de un viaje inesperado la primera parte me gusta mucho la segunda ya decae y la tercera es muy mala pero la primera me gusta mucho me gusta mucho porque es muy muy humilde muy humilde en lo que plantea y en cómo lo plantea vale y obviamente las tres películas de los anillos me encantan son maravillosas y veo las seis películas todos los años al menos una vez si no más una vez garantizada vale caja de sobres de coleccionista por cierto seguramente aquí en el canal abra los doce vienen doce sobres en las cajas de coleccionistas solo han venido doce y parece que hay doce posiblemente abramos aquí subastemos los sobres de coleccionista de esta colección ya sé que he dicho que no la voy a comprar que no la compréis etcétera etcétera vale esa es mi opinión pero como probablemente mis patrocinadores me den una caja de sobres seguramente las subastemos aquí en un directo especial en el canal de Vox que tengo que ya hemos hecho varias subastas y la verdad que es divertidísimo hacerlo pero ahí queda ahí queda no digo nada más que a lo mejor os imaginéis que nos aparece el anillo único el verdadero sería gracioso vale un primer vistazo a diversión en sobres por cierto ayer vimos una tierra básica de cada tipo vimos una llanura vimos una isla bueno pues ahora ya se completan llanura de la comarca de Shire llanura de Rohan es que soy quizás soy muy fan de Rohan la verdad es que leo la palabra Rohan aquí tenemos isla con Rohan y Gordon y Gordon aquí esta isla no sé con qué nombre más característico podríamos decir ayer igual Eriador podríamos decir no sé ah está Hobbiton aquí la comarca está aquí o sea que son prácticamente la misma imagen obviamente no me sé toda la no me sé todo el mapa de los señores de los señores de memoria Pantano con la entrada Mordor tenemos por aquí otro pantano ya con Mordor en sí Baradur el monte del destino etcétera etcétera las montañas que nos sacan aquí Lorien las minas de Moria las montañas estas que se llaman de Misty Mountains en español no sé cómo se llaman ahora mismo no caigo vale tenemos aquí Gondor y Rohan otra vez en esta montaña la verdad al final el mapa que sacan es el mismo todo el rato o sea todo el rato es el mismo me sacas sí o sea las mismas zonas más o menos Rohan y Gondor aquí las White Mountains las montañas blancas Rohan y Gondor otra vez no han sido muy originales con las tierras o sea al final o sea me gusta la idea de que pongan el mapa de los anillos el mapa de la tierra media pero que saques siempre lo mismo pues tampoco me llama mucho o sea podrían haber hecho más zoom quiero decir que sacasen en cada tierra una zona muy concreta muy específica del mapa bueno tenemos por aquí lo mismo lo mismo básicamente también y estas cartas que ayer no vimos o sea sí conocíamos a Frodo y hoy hemos visto a San Sagacer Intrépido y hemos visto a Gollum pero no hemos visto esta versión alternativa con digamos forma de anillo con letras alficas alrededor está bien me gusta no sé yo si es lo mejor que podrían haber hecho la verdad pero bueno no está mal del todo podría haber sido peor o sea estas son en color blanco queda feo y en color negro queda muy soso ¿verdad? todavía en azul rojo y multicolor que es totalmente dorada mira ayer no vimos tampoco esta de aquí Tom Bombadil vimos a Gandalf el gris ¿vale? ¿cómo lo han llamado por cierto este marco? Marco del anillo lo han llamado Marco del anillo al marco especial este cartas alternativas que saldrán en esos sobres de coleccionista y bueno pues no está mal pero como que a que le falta algo a que son poco épicas están bien están bien a nivel artístico dentro del anillo pero quizás podrían haber dejado el anillo y aún así la imagen extendida por todos los bordes de la carta ¿no? a pesar de dejar en el centro el anillo o las letras específicas del anillo bueno no sé vale versiones alternativas de el monte del destino y de la comarca que ayer comentamos si no recuerdo mal la comarca entra al campo de batalla girada a menos que controles una criatura legendaria o sea que muchas veces va a entrar girada a la comarca da mana verde y al pagar dos y girando girando una criatura y girando esta propia tierra creas una ficha de comida vale ¿qué más tenemos por aquí? versiones con arte extendido del anillo único de Aragorn y Alwern y de Sauron que hemos comentado antes que no me parece mala carta en absoluto y luego ojo es que es eterno este artículo llevamos 35 minutos sé que muy poca gente ha llegado hasta aquí pero quería repasar con vosotros todas las cartas y todas las novedades ¿no? esto ya lo hemos visto antes ¿por qué lo vuelven a sacar? cartas de arte extendido ya las hemos visto antes estas de aquí la de Frodo y Sam las hemos visto que saldrían en el bundle ¿no? y estas otras Gollum y del anillo único también ¿no? no sé qué diferencia hay vale y aquí nos hacen un adelanto de cartas que van a estar en la colección sin decirnos qué cartas son van a ser composiciones esto es a ver la verdad es que a nivel artístico o sea a nivel diseño de arte diseño de arte de la colección está genial o sea no sé qué cartas van a ser todas estas pero si las juntas vas a ver una escena de batalla completa o vas a ver sí una escena de batalla aquí otra escena de batalla aquí otra escena de batalla o sea aquí yo no sé qué carta será esta ¿vale? no sé qué carta será esta tendrás su nombre su texto abajo y tal pero tendrás aquí este personaje que no sé muy bien cuál puede ser ¿no? este sí será será Gimli ¿no? puede ser Legolas bueno no sé no sé qué personajes serán exactamente nunca se sabe exactamente y el rey de Rohan podría ser bueno el caso es que las vemos aquí si juntas todas las cartas podrás ver la escena completa eso sí va a estar muy bonito muy bonito antiguamente lo hacían con las tierras básicas y no sé si con las tierras básicas lo siguen haciendo porque ya como no compro las cartas sueltas nunca lo compruebo caja de sobres de Jumpstart vale Jumpstart ese producto del cual hemos hablado muchas veces son sobres de 20 cartas autojugables coges dos sobres de 20 cartas los juntas y a jugar con lo que te salga ¿vale? son aleatorios dentro de preconstruidos o sea es decir habrá 100 tipos de sobres por decir una cifra cualquiera habrá 100 sobres preconstruidos pero no sabes cuáles son entonces tú abres dos sobres y a lo mejor te sale el azul verde y un mazo y otro que es verde rojo yo que sé por decir algo o uno que es blanco y el otro que es amarillo no amarillo no será negro o uno que sale con Gandalf y otro que sale es aleatorio de lo que te salga aleatorio del sobre que tú elijas claro caja de sobres de edición vale muy bueno a ver a nivel artístico me llama mucho la atención la verdad todo lo que han sacado pero luego los dibujos de las cartas me dejan un poco un poco seco vale os he dicho me ha gustado mucho esto muchísimo esto me encanta esto es lo mejor de la colección sin duda aún no sabemos qué cartas van a ser estas pero me encantan estas composiciones me gusta mucho el diseño de las cajas de los bundles que hemos visto antes me gustan muchas cosas pero luego los dibujos de las cartas me dejan bastante bastante pobre o sea bastante seco me dejan tenemos aquí a Gandalf el blanco montado en un águila gigante el bundle gift edición que este sí trae sobres de coleccionista y por tanto podría traer el anillo único el verdaderamente único ¿no? y bueno pues eso para el 20 de junio lo tendremos en Magic Arena yo os digo yo en principio no voy a comprar este producto os animo a que no lo compréis y básicamente porque no os va a aportar nada es sencillamente eso la única razón para comprar este producto es avaricia y es muy curioso es muy irónico que sea un producto de unos anillos que habla de un anillo que corrompe a la gente que la avaricia la necesidad de poder el egoísmo todo lo malo del ser humano es lo que representa el anillo único y es de lo que hablan las películas de la maldad del ser humano realmente es de lo que habla Tolkien escribió El Señor de los Anillos no sé si lo sabéis mientras estaba participando como soldado en la guerra en la primera guerra mundial en 1919 empezó a escribir el libro y él pues contaba lo que vivía y lo que vivía era el mal y lo peor del ser humano y lo representó con el anillo y es lo que está haciendo Magic estos días con el anillo es venga compradme el producto que va a haber un anillo que va a valer millones el anillo único el producto seriado venga compra paga paga producto carísimo claro te dan muchos incentivos a que lo compres el anillo es verdaderamente único ese que va a valer un millón de dólares o lo que valga no sé si sale algún día lo sabremos o esos productos seriados con número de serie intentan evocar bueno intentan evocar mejor dicho si intentan evocar nuestros recuerdos nuestra nostalgia por las novelas por las películas desde los anillos intentan atraer a la gente de fuera venga si compra compra esto van a sacar el producto seguramente uno de los más caros de la historia de Magic a nivel proporción o sea decir son cartas son trozos de cartón que cuyo coste de producción es cero y lo van a vender a un precio como si fuesen de oro y bueno que tenemos por aquí algo más ahí abajo entonces por eso yo no estoy muy de acuerdo con el producto en sí porque es que son cartas que no van a ser jugables en ningún formato es que ninguna de las cartas es simplemente avaricia y si si que a lo mejor me compro una caja y me viene con un erial foil que va a valer 100 euros o va a valer 50 o sea todo pensando en el dinero en la avaricia en lo malo del ser humano y es un poco lo que ha representado es terrible es increíble que Magic esté siendo tan avariciosa en este sentido y ya está vale además de todo lo que hemos dicho habrá Secret Lairs que son productos exclusivos para coleccionistas de unas poquitas cartas normalmente 3, 4, 5 cartas que venden aparte en su página web especial de Secret Lair a precios muy altos 3 o 4 cartas por 30, 40, 50 euros o cosas de ese estilo que son pues otra vez lo mismo de antes avaricia, codicia todo lo malo del ser humano todo lo que representa el anillo es Wizards lo que está lo que está trayéndonos aquí así que bueno me he enrollado mucho espero que espero que os haya gustado el vídeo igualmente he dado mi opinión sincera como siempre lo que os he comentado 40 minutos de vídeo pero bueno merece la pena por esta historia así que nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego